En este sitio existe una colección Con solo un milagro me atrapaste En un instante me enamoraste En este sitio se ha encendido las llamas de mi corazón Con tan solo un beso me hace volar Y con tu mirada me hace soñar Eres mi necesidad Como tú no yo soy igual Dame tu amor y una ilusión Para llevarnos en mi corazón Dame tu amor y tu calor Quiero sentirnos en mi piel una y otra vez Dame tu amor y no se detenga Que de su vez una luz se alimenta Dame tu amor sin condición Y a lo que sea a mí hasta que amanezca Dame tu amor Ella y mi chaparrita No sabes cuánto necesito de tu amor Y no se aguante Entre tú y yo existe una colección Con solo un milagro me atrapaste En un instante me enamoraste Se han encendido las llamas de mi corazón Con tan solo un beso me hace volar Y con tu mirada me hace soñar Eres mi necesidad Como tú no yo soy igual Dame tu amor y una ilusión Para llevarnos en mi corazón Dame tu amor y tu calor Quiero sentirnos en mi piel una y otra vez Dame tu amor y no se detenga Que de su vez una luz se alimenta Dame tu amor sin condición Quiero que seas mía hasta que amanezca Dame tu amor 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 Gracias.